Buenas tardes chicos y chicos y hoy en un video en la monteslip parte 6 creo, si bueno en la parte 6 vamos a hacer mas cosas no en la parte 5 he quedado bloqueado aqui y no se que tengo que hacer y descubrir esto la luna la media luna vale oigo a alguien cantando me flipa vale shhh bueno me flipa video yo siempre quiero esconder el tio es que tengo miedo hay hay mierda vamos soy un hombre vamos no se no se cierro esto disculpa cierro esto Diego cierro ya esta no no cierra ah ya esta ah bueno toma fuerza eh tu si era ah se ha quedado cerrado bueno me flipa creo que voy a que lado atascar en ese sitio creo eh si creo que tengo que no 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 tengo nada en mi cabeza que tengo que hacer no se que tengo que hacer ya joder es que quiero atascarlo mas que que no se que un burro joputa es que un burro hace mejor que yo es que un burro hace mejor que yo que tengo que hacer tio madre mía yo quiero atascarlo siempre eh en estos juegos quiero atascarlo eh vale vale muy bien pues no tengo ni idea a ver es lógico ir allá a ver pero subo es lógico pero es que el juego quiere trolear siempre aquí no me muero vale pues no se bien el juego está bien porque no no está timer eh timer ay mierda que nombre que no está no hay ningún tiempo para acabar el el juego y eso me gusta no hay ningún tiempo para acabar el juego tu puedes investigar todo mierda allá no no allá no 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 me muero pues no se ya me he quedado atascando por segunda vez no se aquí de arriba lo más lógico no no en estos tipos de juegos lo más lo más lo más lo más no normal es ir en un sitio raro y pfff ay la mierda no 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 se no se no se no se todo abre coño que no quiere abrirlo coño que no quiere abrirlo ahora no puedo puchar mmm vale no tiene lógico ah si ya puedo pero tío que tengo que hacer estoy ya volviendo el ojo con este juego tío estoy a punto de parar el juego eh estoy a punto de parar el juego eh estoy a punto de parar el juego eh estoy a punto de parar el juego me voy eh me voy me voy me voy me voy no no tengo ni idea bueno pues seis minutos para verse no pues creo que en la parte 6 voy a acabar el juego eh en la no en la parte 7 voy a acabar el juego de seguro de seguro de seguro si continúa así no en la parte 7 no en la parte 7 mierda y ahora me queda atascado madre mía tío si esto no es tonto ¿qué es? bueno no pues pues no no sé a ver lo más lógico es subir pero hay esto para algo no vale pues no sé no tengo nada en mi cabeza eh bueno eso ya se acaba ahora mi voz adiós y bueno pues no sé qué decir más sin luego me estoy aburriendo eh siempre haciendo pistas adiós me ¡Gracias! 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 ¡Gracias!